¡Eso! Estamos aquí con este emprendedor de lujo, Patrick, que nos trae estos detalles trabajados en madera. Sí, queridos Patrick, qué gusto tenerte aquí, qué bueno que los emprendedores puedan visitar a esta que es su casa, por favor, escríbanos para que pueda mostrar todo el talento que usted tiene. Vemos este arte en madera, pero cuéntenos un poquito más usted. Ya, listo. Bueno, este proceso comienza con un diseño, ¿no? Hacemos diseños en una computadora y después de estos diseños en una máquina de corte láser se va creando todo esto. Y el diseño podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no es cierto? Podemos hacer quizás un nacimiento, tener figuras para el nacimiento, adornitos para colocar en los árboles, ¿qué nomás podemos hacer? Ya, por ejemplo, acá tenemos estas esferas navideñas, ahí podrías colocar la imagen de tu familia. Ahí está, mire, acá usted puede colocar y esta, pues, es la idea que usted pone la familia ahí. Obvio, claro, mi mamá no se ve así, mi papá tampoco, pero bueno, usted hace de la suya y pone del arbolito y queda espectacular, mire, también muy bien decorado. Ahí está, no creo que se quede, pero bueno. Muéstrame un poquito más del que tenemos para acá. Estos bombillos también primero son bonitos, ¿no? Sí. Estos de acá también son como bombillos que podemos utilizar. Sí, exactamente. ¿Cómo se hacen estos aquí? Bueno, te descargas una imagen, le vectorizas, esa imagen puede ser algo que tú has visto en alguna página, una red social, o quieres algo nuevo, te imaginas, lo creas y lo puedes hacer. ¿Qué auxilio nos trae por acá? Tenemos estas cajitas que sirven para dar algún presente en esta época navideña. Podemos hacerla de cualquier tamaño, más grandes, más pequeñas. Inclusive podemos hacerlas son para el vino, me parece, ¿no es cierto? Las podemos acá entregar porque la navidad a veces es regalar vino y yo creo que es una de las opciones más comunes y acertadas que se puede hacer porque nunca cae mal uno, pero lo puede hacer en esas prácticas cajitas. ¿Cómo los encuentran ustedes en redes sociales? ¿O cómo la gente se puede contactar con ustedes? Como en Facebook como Acrílico y en Instagram Acrílico Plastacril. Trabajamos de madera y en acrílico. Perfecto, Chivas, gracias a nuestro emprendedor que está junto a nosotros. Ya saben, este es su casa, por favor, escríbanos para que estrellan todos los emprendimientos. Tenemos todo para acá, aquí vemos a nuestro emprendedor que hace las cajitas, también hace estas cajitas de luz. Para acá podemos hacer un pesebre. Ajá. Cuente un punto más práctico. Entonces, el pesebre está personalizado. Nos pidieron con un angelito, unas estrellas, y está el nombre de la familia, los apellidos. Puedes poner lo que desees, ¿no? Ahí ya sabes. Si quieres aquí un reno. Deja volar su imaginación junto a nuestros emprendedores de aquí en Saboreando la Mañana. Muchísimas gracias, mi querido Patrick. Sin duda, aquí nos quedamos decorando el arbolito con los adornos.